Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Les voy a contar que vamos a revivir el canal abandono que os había dejado antes Y borrar todo, pero todas las cosas más cercanas Y yo he hecho por fin de momento En unión normal común y corriente Que no era capaz de hacer eso Pero ahora me siento más seguro Y vamos a intentar Estoy un poquito malito Intentar Conseguir 6 diamantes Les voy a empezar A ver si me van a ser como un otro youtuber Que me esconden un diamante y ya se me encuentran Acabo de resucitar este mundo Y antes de ir a ver esto aquí ya En encender la cámara antes de entrar al mundo Y se veía la pantalla Y Ahí comprobaron que cuando yo decía buscar 20 diamantes No Estoy un poquito malito No escuchan esto Y Siempre ustedes sabían Cuando el canal no estaba bañado Así que hoy nos pondremos en creativo Hacer El lugar Ponemos en creativo para hacer el lugar El mejor lugar Que exista O una base super escondida de diamantes Agarramos el TNT Por aquí Por aquí Ya no tengo Todo otro por pequeño Ahí Ya no tengo No No Bloque Vamos a empezar Vamos a empezar a destruir Las puntas Las puntas de aquí Una por acá Una por acá Ok Bien Listo Agarramos El bloque de tierra Que me da pereza sacar el inventario Arena Y a reformarlo Bueno No Gente Ha habido No Ustedes pueden poner mods Y voy a intentar hacerlo Para el próximo video Que es lo que necesiten Necesito que ustedes me ayuden Para comprar un nuevo teléfono Para conseguir la placa De los suscriptores y likes Para poder llegar A la meta De Al menos De 5.000 likes O 2.000 Cuando lleguemos Mientras más pronto Llegamos Mejor Y les traeré Más videos Así que espero Que me ayuden Que yo también Ayudar Ustedes Y que me pongan En comentarios Que les gustó Más Para cambiar El video Y hacerle corte Para que Sean Videos Chulos Y no Así Normal Y Y Limpiamos Esto para esto vamos a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 9, ¿cuánto llegaba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altura perfecta. Comenzaremos la base acá, metemos en inventario, tapense los oídos, estoy emocionado mal, por eso me puse a revivir el canal ahorita. No, 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 no. Ah, está bien. Perfecto. Agua está lista. Esto. Agarraremos esto con mucho control en videos anteriores de otras personas y le dicen el verdadero nombre. Ven. No, porque yo no recordaba los marcos así. No, mire este marco. Mucha gente reconocerá que no son así ni tampoco esas texturas. Porque muchas, pero muchísimas. Bueno, creo que toda la gente del mundo ya está jugando en Minecraft 1.19 y los marcos no se ven así. Bueno, eso no importa. Agarramos. Aquí otra cosa, aquí otra cosa. Agarramos. Aquí otra cosa, aquí otra cosa. Agarramos. 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 Estoy malo. ¿Oxidiana? 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 yo lo he hecho, no, no se falta no gente sabe que el auxiliano es más fuerte que el de Nerite aunque parezca que no por el cocteo de Nerite y la auxiliana en Minecraft la auxiliana es casi indestructible pero en la vida real la auxiliana tú la tiras contra el piso y se rompe ¿por qué es cristal? simplemente un poquito duro cristal quemado por lo que hacen los videos de inflador de los teléfonos celulares o incluso computadora aunque no creo que una computadora yo he vivido como si no es de celular play, pc bueno, me callo y le pongo un tip hago corte y ya está terminado lo que hace Gracias. Píxel de Oxidiana, pared de Renérico, piensa mejor que el piso lo vamos a terminar y ya puedo dar un corte y terminamos la pared, el techo no lo voy a hacer, al menos de que lo ponga a una prueba increíblemente extrema. Así que termine ya el bunker y les voy a enseñar que ya termino el techo, el piso y las paredes mientras que hice el corte. Pero no terminaste, ¿sabes? No va a terminar ya, ahorita. Así. Ah, listo. Voy a poner a pruebas increíblemente peligrosas. Voy a quedarme todo el día viendo la noche de Minecraft, o sea, la noche de Minecraft, a ver qué pasa y mientras que pasa les pongo un corte. No voy a seguir, no voy a seguir con ese experimento porque se rompió un bloque de esta zona, mira. Aquí. Y lo escuché. Lo escuché. Lo que es que sonara. Hice el monopillón. Yo cuando fui yo era ese. Y lo ocurre con el que lo di. Pero bueno, vamos al plazo. Hace un momento de día. Listo. Bien. Vamos a poner a prueba el bunker. Vamos a ver si le da la pena hacer un bunker tan pequeño, pero sí. Tiene pocas materiales porque si fuera más grande gasta más bloqueo de anelitis y te cuesta más auxiliana. Bien. Buscamos la TNT. T. 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 No la veo, soy ciego. T. T. Ok. No. Ah, bueno, sí que auxiliana. Coloco. Espérate, espérate, espérate. No, voy aquí. Voy a estar aquí al lado de todo el bunker rojo. Ajá. Lo voy a sellar. Ay, Dios. Déjame entrar. Aguanta. Aguanta muy bien este bunker. El problema es que estas paredes al bunkeres fácilmente se romperán. Así que ya está conmigo. Todo este橘, pero la ruptura. Tiene que tenerse la ruptura. Loerschema. Tiene que tenerse la ruptura.